No nos vamos a mover de acá, nadie va a mover, no nos vamos a mover de acá. Indignación, dolor e impotencia, es lo que sienten estos padres al ver pasar delante de ellos al hombre que ahora conocen como el monstruo de Arquímedes. No nos vamos a mover de acá, nadie va a mover, no nos vamos a mover de acá. Es una fuerza, no nos vamos a mover, no nos vamos a mover de acá, nadie. José Luis Silva Estacio, de 26 años, es acusado de violación y tocamientos indebidos, luego de ser sorprendido tratando de abusar de un menor de solo 5 años. Este hombre esperó que el niño ingresara a los servicios higiénicos de la institución educativa Arquímedes de Casagrande en La Libertad. Los gritos del menor alertaron a los profesores y padres de familia que se encontraban en ese momento en dicha institución. Al ser descubierto, este hombre fue llevado por los profesores hasta la comisaría de Casagrande, donde llegaron más padres en compañía de sus hijos, quienes acusaron a este sujeto de haberlos violado. Es una fuerza, no nos vamos a mover, no nos vamos a mover de acá, nadie, nadie va a poder de acá, nadie. En total son seis niños que enunciaron a este hombre, no solo de haberlos tocado, sino también abusado de ellos. Los padres están indignados y exigen la más severa de las sanciones contra este trabajador administrativo del centro escolar. El director debe estar acá dando la cara, es el colegio Arquímedes, yo tengo a mi hijo, pero ahora se va hasta el suelo ese colegio. No vale nada, que un colegio prestigiado, no, que colegio prestigiado. José Luis Silva Estacio trabaja cerca de tres años en la institución mencionada. Él se encargaba de sacar fotocopias y de fotografiar a los alumnos. Las víctimas de este sujeto serían menores de cinco, seis y hasta cuatro años de edad. El hombre, apodado como el monstruo de Arquímedes, fue trasladado de la comisaría de Casagrande hasta Escope, en donde la fiscalía provincial lo investigará por el delito contra la libertad sexual en agrado de los niños. Estamos nosotros acompañando a los padres de familia para que ellos se sientan también de que no están solos. A través de un comunicado, la institución educativa informó que el hombre fue separado del colegio y que a raíz de este caso se pondrá énfasis en el proceso de selección de personal, sobre todo en la evaluación psicológica de los postulantes a cargos administrativos, profesores y de servicio. Pero...